Pastor australiano A pesar de su nombre, el perro australiano no es de origen de Australia. Se cree que proviene del País Vasco y de allí algunas personas que emigraron con él hacia Australia y Estados Unidos. También se conoce como Aussie o Australian Shipper. Es valiente, inteligente, trabajador, curioso, amistoso, fiel, cariñoso, guardián, estable, ágil y muy atento. Le gusta estar en compañía. Es de los mejores perros pastores que existen. Es una raza que realiza muchas tareas como la de pastor, guía de personas ciegas y perro de rescate. Se lleva bien con los niños, pero con los extraños es desconfiado. El pastor australiano se lleva bien con los otros perros, pero tiende a controlarlos. No necesita muchos cuidados, tan solo cepillar el pelo dos veces por semana y bañarlo cuando esté realmente sucio. Es una raza bastante sana, pero pueden tener displasia de cadera y anomanía del ojo de coli y atrofia progresiva de retina. Es un perro muy activo y no le gusta estar encerrado en casa. Necesita de mucha actividad diaria. Por su energía y tamaño, se adapta mucho mejor a una casa con jardín que en un piso de la ciudad. El macho mide entre 51 y 58 centímetros y pesa entre 25 y 35 kilos. La hembra mide entre 46 y 53 centímetros y pesa entre 19 y 27 kilos. Tienen una esperanza de vida de unos 13 años. Es un perro de talla mediana. Tiene una doble capa de pelo. La interna es corta y densa y la externa es un pelo liso y suave. El color suele ser negro, rojo o azul mirlo. La cabeza es ancha y larga. Los ojos son ovalados y de color marrón. Las orejas son anchas en la base, erguidas y de tamaño mediano. El cuello es musculoso y grande. El cuerpo es más largo que alto. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle al like. Para ver otras razas de perro, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias. 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 Gracias.